Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Yo llamo a mi gavilán, mi gavilán no contesta A mí se me está poniendo que fue a la casa de Nesta Y el gavilán sauce El gavilán sauce Y el gavilán sauce El gavilán sauce ¿Dónde está mi gavilán sauce? El gavilán sauce Y el gavilán sauce Olé allá como quisiera y el vuelo del gavilán Olé allá como quisiera y el vuelo del gavilán Y cantar de costa a costa y en el día de San Juan Y cantar de costa a costa y en el día de San Juan Y el gavilán sauce El gavilán sauce Y arriba mi gavilán se suele El gavilán sauce 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 Se me fue mi gavilán El gavilán sauce Llévame contigo El gavilán sauce Llévame panas y guantana El gavilán sauce 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 Mi gavilanza usted Mi gavilanza usted Mi gavilanza usted Porque te aleja con usted Mi gavilanza usted Mi gavilanza usted Mi gavilanza usted Mi gavilanza usted Se fue volando usted Se fue corriendo usted Se fue volando usted Qué maravilla usted Si tú lo encontrarás Mi gavilanza usted Ay, dile que vuelva Mi gavilanza usted Ay, déjen su vuelo Mi gavilanza usted En medio al cielo Mi gavilanza usted 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 Mi gavilanza usted